Oye, el pollito tropical salió y dijo, yo una vez invité a un programa, porque pollito es, tienes tu rencor, yo te quiero pollo, ya yo te olvidé, te perdoné, todos ya tenemos las mejores relaciones, te quiero y me quedo corto, me alegro de que te vaya tan bien y que estés feliz y todo, pero, ¿a quién cree usted que Pollo Tropical le dedica este mensaje? Escucha, yo te voy a decir que yo creo. Yo siempre trato de ser mejor persona, mejor ser humano todos los días, pero algo que tengo yo malo y no pienso cambiarlo, no me interesa cambiarlo, es que yo te puedo perdonar, pero nunca olvido. Story time. En el 2017 yo hice una obra de microteatro aquí en Miami, fue espectacular y aprendí demasiado. Yo invité a dos figuras, figuras de aquí de Miami, para que fueran a ver la obra. Resulta ser que esas dos personas no, no fueron, no me respondieron y simplemente me dejaron así. Y hoy en día, 2024, me están invitando a su programa. Yo, con mucho amor y cariño, sobre todo con mucho respeto, les dije que no. Simplemente la vida da muchas vueltas y uno no sabe dónde va a estar el día de mañana. Y yo soy buena persona y me considero buena persona. Yo también creo que eres buena persona, impulsivo, eres un poco dominante, pero me gusta, me gusta. ¿De quién estará hablando el pollo tropical? Yo creo que de Alexi y de Claudia. Dos figuras que ahora tienen un programa, que lo están invitando al programa y que cuando él invitó para que fueran a verlo a microteatro, nunca fueron. Para mí es Claudia y Alexi que siempre se han pasado la vida minimizando todo, 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 como minimizan todo. Y cuando necesitan del apoyo de los que tienen algún tipo de influencia, entonces enseguida fingen ser tu amigo y olvidan que ellos no te apoyaron. ¿Cree usted que sea este mensaje para Claudia y Alexi Valdés? Escríbame en los comentarios. Ah, no, eso es de María Elvira. Por favor. Por favor.